¡Suscríbete al canal! ¿Ya lo acabaste de armar? ¿Qué les digo? Yo te lo regalé. Ah, lo siento. Entonces me equivoqué con otros rompecabezas, seguramente. Y bueno, aquí estamos ya listos. Tomasito va a sacar otros rompecabezas porque es un set de cuatro. Sí, yo se lo compré. Yo se lo compré. Gracias, So. Bueno, pues aquí está ya Ana Sofi que nos va a... ¿Sí? Sí. ¿Quién compró este? Tommy. ¿Quién lo compró? Tamisito. ¿En dónde? Tamisito. ¿En Japón? En Japón. Y es para hacer unos llaveros de Sanrio. Y Ana Sofi nos va a prestar los demás materiales. ¿Qué son? Estos salpis me... Estos salpis me los regala una señora que trabaja con mamá, las tijeras. Tú me las regalaste. Y este es el papá, ¿no? Este es el papá. Este es el papá. Este es el papá. Este es el papá. ¿Cómo está? Tomás va a hacer ese. Yo este, yo este. Córtalo, córtalo. Yo voy a hacer este. Córtalo para poderlo hacer. Casaso. ¿Cómo se llama ese personaje? No sé. Casaso. Casaso. Mochila. No sé cómo se llama este personaje. Sanrio Karate. Y ahora que ya terminamos de colorearlos, estos entran, vean cómo son, así, entran al horno. Vean el de Tomasito. Colo. Tú le ayudaste a colorear. Ajá. Y el de Ana Sofi. ¿Café? Ahí los vamos a meter. Tomás, me metes. Mételos, oh. Tomás, me metes. Sí, ahora Tomasito el tuyo. A ver, Sofi, te enseñanos. Bueno, este es el tuyo, Eriquín. Vean cómo quedó ya, como un llavero firme. Voy, baby. Un mini corazoncito. Mi Hello Kitty. Hello Kitty salió derechita. Y la de Tomasito se nos pegó horrible porque Tomasito la puso al revés. Bueno, enséñales el tuyo. Ahí está. La de Tomasito quedó un poco chueco, miren. Por aquí, Regen, me dijo uno, dos, tres. Espérame eso. Y bueno, por acá, por fin los vamos a ver. Ya acabé de hacer actividades con niños. Ya conecté con niños. Ahora voy a hacer algo de adultos. Estoy bien emocionada. Hoy voy a un lugar que yo ya tenía tiempo siguiendo. Les quiero contar más. Y al mismo tiempo estoy como bien nerviosa porque a mí siempre me entra el síndrome de la impostora. No sentirme capaz, no sentirme a la altura. Y eso es algo con lo que yo tengo que trabajar todos los días y estar consciente. Hoy voy a ir a un restaurante que tengo muchas ganas de conocer. Es de un chef japonés que está aquí en Guadalajara. Y así como en los videos anteriores les platiqué un poco de mis maestros de japonés, yo los admiro mucho porque me reflejan mucho la historia que Sergio quiere para él. El conocer hoy a este chef japonés viviendo en México, enamorado de México, me hace soñar y pensar que esa puede ser la historia de Sergio, que es quien más desea vivir acá. Y yo, ¿qué les puedo decir a ustedes si es que yo no deseo vivir acá? Obviamente es el gran sueño. Así que estoy muy emocionada porque voy a ir a conocerlo. Estoy muy nerviosa. Pero vamos juntos, amigos. Vamos, vamos, vamos. Sí puedo. Y bueno, yo me voy con una tranquilidad que Tomasito se queda a cargo de mi mamá, de Sofí, Moni y de Anasó, que me lo va a cuidar. Tomasito, ya me voy. Ahorita vengo, ¿ok? Mamá. Voy a salir. Voy a salir. ¿Ok? ¿Me esperas aquí con Sofí? ¿A dónde vas? Voy a ir a un restaurante japonés. Y sí, luego los llevo. Hemos llegado al restaurante. Les voy a estar dejando todos los datos, pero yo creo que ya conocen a este chico. Y si no, ahorita lo vamos a conocer. Así que les quiero enseñar un poquito de cómo se ve el lugar. Bueno, yo supongo que ya lo conocen, pero si no lo conocen, se los voy a presentar con el chef Yuta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias porque... En Guadalajara. Y bueno, él tiene ya siete años viviendo en México, pero aquí en Guadalajara me dijiste que dos. Y la comida que pueden encontrar aquí es de todo, ¿no? Ajá. ¿Te vas a cocinar? Ajá. Muy bien. ¿Y de qué parte de Japón eres Yuta? De... Kanagawa. El lado de Tokio, sí. Sí. Por ahí pasa el tren bala, ¿no? Sí. Antes de llegar a Tokio. ¿Has ido allá, Kanagawa? Sí. Bueno, he pasado. He pasado por ahí. ¿Tú has ido a Nagoya? Sí, Nagoya, sí. Ah, yo allá vivo. Sí, sí. Sí. Es una ciudad grande. Y bueno, vamos primero a comer y bueno, ya después nos vamos a dar un tour por el restaurante que ahora está muy bonito. Y yo entré y dije, hay muchas cosas de Japón. Muchas gracias. Muchas cosas muy bonitas. Así que muchísimas gracias Yuta de nuevo. Y bueno, a ver, ¿qué me sugieres que pida? Todo. Uno por uno. Todo por uno. Bueno, pero el menú está súper extenso. Vi también que tienen vegano. También, sí. Y vegetariano, sí. Así que bueno, también hay opción. Pero bueno, en este caso vamos a pedir uno normal. Muy bien. Y creo que voy a pedir un ramen porque además de que hay muchos platillos, voy a probar el ramen primero. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Miren, ya está. ¡Guau! Yuta que tiene este ramen. Se ve igual, ¿eh? Se ve igual. Se ve igual. Mucho corazón así de carne. Mucho corazón. Y más picado. Un poquito picante. Un poquito picante. Un poquito picante. A ver, pero ¿qué picante? Picante para mexicana o picante para un japonés? Medio. Medio. A ver, entonces lo voy a probar. Muy bien. Sí tiene pinta súper japonesa. Eso sí, la carne. Yo siempre he dicho que al de Japón le hace falta carne. Entonces este está perfecto. Oh. Este sí tiene carne. En Japón es muy delgadita, ¿no? Muy. Sí, sí. Pero también rico, ¿no? A mí me gusta. Es rico. No, pero este yo ya le veo un punto extra porque los mexicanos nos gusta comer carne. Provecho, provecho. Te vas a probar. Itarakimasu. Oye, y si... No, no, no está tan caliente. Ah, no, sí. Sí, está caliente. Está caliente. Es que sabes que todavía no... No soy tan buena como los japoneses para... Sorber. No, hay que sorber muy bien, por favor. A ver. Sabía Japón. Muy, muy rico. Sí. Oiga, pues yo ya voy a la mitad del ramen. Está súper rico. Y ahí tiene algo que el ramen japonés no tiene. Lo estoy como descubriendo. Y es el picorcito. Le da un toque muy, muy especial. Así que yo ampliamente ya puedo recomendárselo si vienen, están en Guadalajara. Este mural está hermoso. Tiene demasiadas características de Japón. Obviamente con el principal que es esta olita de un artista muy famoso. Que eso os voy a dejar porque no me sé el nombre de memoria. Y me encantó ese detalle. Y este de acá también me encantó. Este mural. Y este también por aquí. Como muy de anime. Arriba las cositas de tequila. Pups de sake. Oiga, pues ahora Utah me va a preparar un postre. Y yo estoy bien emocionada porque vamos a entrar hasta la cocina. A ver cómo lo hace. Es el mochi. A mí me encanta ese postre. También lo conozco súper bien. Pero si me pasa lo mismo que el ramen. Entonces va a estar aquí el sabor mejorado. Aunque ustedes no lo crean porque tiene el toque del paladar mexicano. Y bueno, aquí está Utah en acción. Preparando el postre de mochi de chocolate. Este es para el salvo. ¿Ok? Si. ¿Estas con la noche? ¿No tenía esfuerzo? Sí. Y primero el helado, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Después decoramos el color. Y el postre, ya casi, casi. No, pues con esa combinación, ¿qué puede salir mal? Nada. Qué rico. Y mire, por atrás están las chicos de cocina. Sí. ¿Así? Muchas gracias. Vean los detalles. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues como decimos en México, panza llena, corazón, contento, yo ya tuve un festín. Muchísimas gracias. Ya lo dije muchas veces, lo ha estado súper, súper rico y tiene ese toque que creo que a veces extraña viviendo en Japón, que es el picor y como dijiste al principio, mucho corazón. Eso es muy de los mexicanos. Yuta, te quiero preguntar, ¿cómo empezaste a cocinar? ¿De dónde salió tu amor por la cocina? ¿Cómo empecé? ¿Cómo empecé? Para sobrevivir en México. Ah, llegaste a México y preparabas comida japonesa o mexicana también, ¿sabes? Más o menos, sí. He preparado arroz rojo de pozole, pero así, es básico. ¡Wow! Pero empezaste con comida japonesa para sobrevivir y ahí descubriste pues que eras bueno. Gracias. Muy bien. Sí. ¿Y cuánto tiempo ya tienes cocinando, tomando como que toda tu experiencia? Unos seis años más o menos. ¿Comida favorita que tú extrañes de Japón? Tacos, ¿no? Tacos. Ah, de sushi. Sushi, sí. Sushi de nigiri. Sí. El sushi, el 100% japonés, ¿no? Sí. El pedacito de arroz y el pescado crudo por ahí, que muchos extranjeros no comemos, pero... Sí. Y también pozole de konbini. Ah, sí, 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 sí. Oye, Yuta, ¿y tu platillo favorito del restaurante cuál sería? ¿De aquí? Sí, sí, sí. Todo. Todo. Ajá. Un sushi, un ramen, postre y cerveza japonesa. Cerveza japonesa también. Sí, va acompañado el ramen con la cerveza. Ajá. Muy bien. Y te quiero preguntar también sobre el restaurante es muy bonito. Gracias. Ya hice por aquí varias tomas. Obviamente está inspirado en cosas de Japón. No, pero ¿es tu idea o te ayudó alguien? Eh... Mis compañeros, sí, tenían idea y un diseñador, ¿no? Hizo así, en mural. Les quedó muy bien. Oye, y tu última pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de México? Sí. De México, de tacos. Sí. Sí, no te culpo, no te culpo. Y, ¿qué es lo que más extrañas de Japón? Familia. Sí. ¿La comida? Bueno, aquí la tienes. Ajá. Pero, ¿algo específico de la comida? Comida. Comida. Hay todo, ¿no? Aquí, pero... Comida de familia, algo así. Ajá. Eso sí se extraña. ¿De pura casualidad el clima? Sí. ¿Lo extrañas o no? Sí, sí, pero no. Hace mucho calor, humedad. El verano es muy pesado, sí. Por primera vez, bueno, ahora sí. Ahora sí. Me encantaría regresar a Japón, pero de verano, aquí me quedo. Aquí es mejor. Yo también te quiero agradecer y la verdad es que he seguido tu Instagram y tu canal desde antes que yo empezara. Y te admiro mucho por lo que has hecho. De verdad es de admirarse. Muchas gracias por venir hasta Guadalajara. Sí, extranjeros en México trabajando y poniendo en alto no solamente México, sino también su cultura como Japón y trayendo un poquito de Japón a México. Muchas, muchas gracias, de verdad. Estoy muy agradecida y yo los invito a que tienen que venir y tienen que comprobar todo lo que yo ya les dije en este video. Muy bien, muchas gracias. Y también darás gracias a la cocina, muchas gracias, delicioso todo. Muchas, muchas, muchas gracias, chicos. Y las cervezas que no pueden faltar, la Sapporo y la Asahi. Ah, ya tienes más, ¿no? La Kirin también. Y esta? Eso de como cerveza artesanal. Cerveza artesanal. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál nos recomendarías para la próxima vez que vengamos? Cada uno, cada uno. ¿Cada uno? Cada uno. Porque aquí tienes también la idea de izakaya, ¿verdad? Sí. Y una izakaya, ¿qué es una izakaya por si hay alguien que no sepa lo que es una izakaya? Comida, bebida, sí. Sí. Muy populares en Japón, en cada esquina, para venir con amigos, con familia. Y sí, se come y se bebe. Y la cerveza es como el número uno. Y después karaoke. Y después... Ahí sí los debemos, pero sí. Acabó la comida. Bueno, pues ya salí. La comida me fue muy bien. Estoy muy contenta por haber conocido a un japonés más en México haciendo cosas deliciosas. Muy recomendado lugar. Muy recomendado. Y ahorita nuestra siguiente parada es revisión pediátrica de cada año que vengo a México de Tomasito. Y bueno, les voy a platicar un poquito de qué le van a dar. El pediatra de Tomasito está aquí en el Hospital Real San José. La verdad es que la pediatra es buenísima. Y aquí va a venir Tomasito con Sofía. Adiós. Simón y Diana, todos tus peluches. Voy a pasar rápidamente al baño. Aquí ya llegó Tomasito con la tía. Sofía. Ahí está pediatría. Vamos, Toma. Y a Tomasito le fue súper bien en su consulta, Tomas. Hasta le dieron paleta. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te portaste con la doctora? Muy bonito. Muy bonito, ¿verdad? Y no lloraste, ¿verdad? Sí. No lloraste. Te midieron, te pesaron y te dio una mochilita. Porque es oficial. Tomasito es alérgico al Shokori. Ingresa música triste, pero hay solución. Sí. El tratamiento. El tratamiento. Este es de Ana Sofía. Este es de Ana Sofía. Este es de Ana Sofía. ¿Tomasito? Tomasito es de Ana Sofía. Ana Sofía también tiene una alergia y se le han sensibilizado muchísimo. Ahí va la basura. Muy bien, Tomas. Ahora hay que esperar el elevador. Bueno, aquí mismo en el hospital hay un cafecito que nos tenemos que tomar. Vamos, Tomasito. Y ahorita les voy a platicar con lujo de detalle cómo nos fue. Vamos, Tomasini. A comprar tus nuevos favoritos. A ver, ¿también tienen nuevos aquí cada temporada? Claro que no. Qué bueno, porque son vicios innecesarios. Ay. Ay. Vamos, Tomasini. Hola. Hola. Bueno, pues ahí les va la story del Tomaso. Estoy... Ya vengo otra vez en el carro. Estoy súper feliz porque, bueno Tomasito, ella trae el medicamento para la alergia al Xocori, específicamente a los perros. La pediatra, que se las voy a súper recomendar. Ella tiene esta especialidad, buenísima con los niños, empática, amorosa. y ella me dice que entre más chiquitos, o sea, obviamente, vamos a sensibilizar a Tom a los perros. Dijo, yo te aseguro que después del tratamiento Tomasito va a tener un perrito. Eso no va a suceder en Japón, pero uno nunca sabe si en México, ¿verdad? Entonces estoy muy feliz por eso. Los medicamentos, no le pude hacer un examen de alergias a Tom porque todo el medicamento para la edad de Tom es por gotas y se necesita en refrigeración. Entonces, pues, imagínense si Tom sale alérgico a más cosas, ¿cómo me las voy a llevar? Me dio cartas en inglés que Sergio me va a ayudar a traducir en japonés para pasarlas en el aeropuerto. Ella me dijo que por experiencia no ha tenido ningún problema. Se ocupa una hielera, entonces queda genial el vuelo de 10 horas. Y pues llegando al aeropuerto de Japón, voy a cambiar los hielos para ir directo a mi casa. Parece que sí se va a poder. Y también me dio un medicamento para que cuando Tomasito esté cerca de Shokori y empiece la alergia, bueno, poderla controlar. Mi suegra es la más feliz de todos porque Shokori es su hijo. Shokori es parte de la familia y mi suegra le daba mucha pena que no pudiera convivir tanto con Tomasito. Y bueno, Shokori no es que se muera por convivir con la gente, pero pues cuando nosotros íbamos a la casa, encerraban al Shokori. O muchas veces, pues, hay que ir a un restaurante a cenar. A Shokori me le importaba, ¿verdad? A Shokori mejor. A Shokori mejor. Aunque sí te quiso eso. A Shokori me ama, pero yo sé por qué me ama. ¿Por qué? ¿Has dicho por qué me ama? Yo que nunca he dicho por qué te ama Shokoshan. Es que les voy a hacer una cosa. Ustedes saben cómo son los perritos de antojadizos. Porque imagínense uno comer... Comer cereal diario y que un día te arrimen un pedazo de carne porque te quieres volver loco. Bien. Entonces, pues, los perritos son bien antojones. Y Shokori me da mucha tristeza que comen delante de él. Y, pues, yo sé que no se les debe dar nada a los perritos. Nada. Pero, o sea, yo a mis perritas, y me duraron muchísimos años hasta viejitas, o sea, cuando hacíamos calito de pollo, les ponía un calito de pollo en una tortilla. O sea, esto no les hace nada. Entonces, yo a Shokori le daba pedacitos de manzana. Y feliz. Ay, me amaba. Y dice, la manzana se la saboreó. Yo, ¿qué le va a hacer un pedacito de manzana al animalito? Bueno. Darle felicidad y ganarme su amor. Por eso a Shokori me ama, pero no vayan a decir. No vayan a decir, porque mis suegros es la regla número uno, que Shokori no pruebe nada de comida humana. Pobrecito, sí. Bien antojado. Correcto. Así que, bueno, yo estoy súper feliz por eso. Y ahorita voy, ay, a mí ahorita también estoy súper feliz porque ya traigo mis estudios como de segunda vez. A ver cómo me fue. Voy con mi ginecólogo también, como para que me recete algunos vitaminas para preparar un poco el cuerpo y que me dé luz verde para los planes que tengo este año. Y bueno, estaba un poco nerviosa, pero mis estudios salieron bien. Ay, me fue súper bien hoy, pero vean con qué voy a cerrar este video con una torta ahogada del estado de Jalisco. Si ustedes han probado las tortas ahogadas en sus estados, que no son Guadalajara y Jalisco, yo no dudo que sean ricas, pero los invito a que vengan a Guadalajara a comerse una torta ahogada con nuestro virote salado y prueben este manjar de los dioses. Este, mañana les quiero contar más cositas. Ahorita cerramos el video con un agradecimiento y les cuento cómo me fue.